Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaremos de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión estoy con la escritora dominicana Arlene Zavaris, quien me invitó acá a su casa para conversar un poco de sus libros y su amor a la literatura. Así que primero que todo, muchas gracias por abrirme las puertas de tu hogar. Gracias por invitarme aquí a tu hogar y espero que a la persona le guste esta entrevista que te voy a hacer. Sobre todo porque aquí la literatura dominicana casi no se promueve y yo creo que es algo bastante necesario porque hay autores que como tú están surgiendo y que hacen libros bastante interesantes. Así que nada, vamos a hablar. Gracias y bienvenida a mi casa. Gracias. Entonces me gustaría que te hablas un poco de tu experiencia como escritora y de tus libros, por supuesto. Bueno, yo escribo desde hace muchísimos años. Escribo desde niña. Comencé escribiendo poesía, básicamente para cuando era día de la secretaria, día del médico, en el trabajo de mi mamá. Yo casi siempre escribía una poesía para conmemorarlo y recuerdo que la pasaban a máquina en aquella época donde no había todavía computadoras y las repartían entre las secretarias, el médico, quien le tocara. Ya cuando fui creciendo en la universidad, múltiples ocupaciones comenzaron como a distraerme de escribir de manera sistemática y ya lo hacía más como para tareas de la universidad, haciendo ensayos. Participé en un par de concursos de poesía, pero no fue sino hasta unos cuatro años atrás donde decidí compartir lo que yo escribía y comencé de forma independiente publicando un cuento que fue Sueños Recurrentes, el primero que publiqué en Amazon. Comencé a estudiarme cómo era esto de KDP, cómo uno podía autopublicar sus libros y nada, decidí con un cuento corto lanzarme y unos meses más tarde se me ocurrió recuperar una novela que yo había escrito, que había comenzado a escribir hace muchos años. Yo solía con mis compañeras del colegio escribir novelas para que ellas las leyeran en el curso y escribí varias. Ahora bien, esa yo no la terminé. Porque coincidió con que ya yo había empezado la universidad. Entonces la terminé con un grupo de lectura que hice de unas amigas que no se conocían entre sí y comenzamos a discutir la novela, los capítulos a medida que yo la iba escribiendo. Hasta que finalmente terminé y decidí publicarla. Terminó siendo una novela dividida en dos partes, que originalmente salió publicada como Capricho de un Fantasma y que ahora va a salir en la editorial como Un amor del pasado. Entonces, nada, he seguido escribiendo, ya me he quedado escribiendo y creo que ya no hay vuelta atrás. Bueno, para Selecta yo ya había publicado la primera parte y coincidió con una visita laboral que yo tenía en Barcelona, lanzamiento de la editorial allá. Yo la vi en el periódico, vi que habían varias escritoras, sobre todo españolas, que estaban publicando sus novelas con ellos. Y unos meses después, cuando terminé la segunda parte, justamente, la segunda parte se publicó en febrero, el 14 de febrero del 2019. Y unos días después yo me animé a mandar un correo electrónico a la editorial preguntando sobre todo si ellos aceptaban manuscritos de novelas que fueran autopublicadas. Yo nunca había mandado a una editorial, por lo tanto, no tenía así experiencia en qué podía pasar. Por lo general, mis comentarios alrededor de otros escritores eran que las editoriales no estaban recibiendo manuscritos o que siempre te decían que no, que tardaban muchos años en responder. Pero mi experiencia con Selecta fue distinta. Ellos me respondieron que dependía de si ellos veían el potencial o no en la historia. Y me pidieron que le mandara el manuscrito. Entonces, yo mandé el manuscrito solamente días después de haberla publicado. Y a los 15 días me respondieron. Yo realmente hice la puesta en circulación en la Feria del Libro el año pasado porque ya estaba en el programa. Pero ya estaba en manos de Selecta. Y bueno, finalmente firmé mi primer contrato con ellos, con esta. Y nada, ya tengo otros cuatro contratos para novelas. Una sale en junio y una trilogía que sale a final de este año. ¿Y nos puedes hablar un poco sobre esos libros? Sí, claro. Bueno, ya Un Amor del Pasado, la mayoría de las personas que él ha leído, espero con muchas ansias la segunda. Y va a salir Conjunta, como un solo libro dividido en dos partes. Entonces, en junio va a salir una novela que se llama Si me quisieras. Esta es, está basada en un personaje que sale en la segunda parte de Un Amor del Pasado y que a las personas le gustó mucho. Entonces, está basada en este personaje y es acerca de un médico, de un neurólogo, que tiene una relación a distancia con una persona que vive en Barcelona. Él trabaja en Italia y tiene esta relación a distancia. Entonces, van a descubrir qué pasa, cómo van a llevar a cabo esta relación viviendo en países diferentes. Y en final de año sale una trilogía que la saga se llama Romance en la Colonia y es una trilogía romántica que va a estar basada en los años 1800, a principio de los 1800 en la ciudad de Santo Domingo, en lo que era el Santo Domingo colonial. Entonces, son las historias de tres hermanas que van a comenzar a descubrir el amor cuando llegan con su familia española a la isla. Y entonces, se llaman La Isla de los Secretos, El Jardín de los Poemas y El Diario de Leonor. Para eso estoy trabajando ahora con, muy fuertemente, con un curso de novela contemporánea con fondo histórico. Para poder llevar a cabo un producto final que cumpla con las expectativas. No solamente del editorial, sino también las de las lectoras y los lectores que leen los libros. Está muy interesante. O sea, eso de la trilogía está genial. Pero van a salir todas al mismo tiempo. Van a salir con un mes de diferencia. ¡Wow! Sí. Sí, porque a mí me gusta el romance. Y como te estaba comentando, o sea, aquí en el país no hay muchos... Hay muchos escritores, sí. Pero quizá no se les haga la promoción necesaria. Sí. Y yo siento que los escritores que están acá, como que no escriben los géneros que a los jóvenes nos interesan. Entonces, ver personas como tú, que escribes de romance, y como que con esa ficción histórica, porque se podría llamar algo tipo de ficción histórica, me parece muy cool, de verdad. Sí. Realmente, en la editorial, la gran mayoría de las autoras son españolas. Pero Random House está apostando a algunos talentos nuevos también en Latinoamérica. Y de hecho, Indira, que tengo su novela por aquí también, Indira Jacobo, que es otra autora dominicana, que su novela también, antes de conocer, te va a salir también junto con Un Amor del Pasado, el día 12 de marzo. Y ella es la segunda dominicana en firmar, sí, este es su libro, y ella es la segunda dominicana en firmar con el sello. O sea, que ya no estoy sola, somos dos dominicanas que estamos produciendo novelas románticas para la mayor editorial del mundo. No, claro. Wow, de verdad, de verdad, yo siento como que, yo lo amo. No, porque es un libro muy grande, o sea, de verdad. Sí, estamos trabajando con autoras de mucho renombre, hay chicas que son también de Paraguay, hay autoras mexicanas, y hay autoras, hay una autora cubana, o sea, hay varias autoras y hay autores también, porque hay chicos también que están escribiendo romances para selecta. Pero el alcance que podemos tener con las lectoras y los lectores que están fidelizados con el sello en el mundo es bien interesante, y hay muchos proyectos con ellos. O sea, que nada, vamos a ver qué pasa. Cuando salga publicado en Selecta, tu próximo libro, el 15 de marzo, ¿sí? El 12. El 12 de marzo. ¿Llegará al país inmediatamente, o primero estará allá y después será enviado acá? Sí, inicialmente todos los libros salen primero en digital, y luego salen con otras editoriales que son de Bolsillo o Vergara, dependiendo, salen entonces en papel. Y entonces en ese momento sí llegan a las librerías, pero siempre a través del editorial. Yo creo que esa es una de las diferencias más importantes con ser autor independiente, que tú tienes un total control de cuándo sale tu libro, en dónde, con qué portada, con qué diagramación. Cuando ya estás en un editorial, ellos tienen el control de la publicidad, o sea, siempre con consulta en lo que tiene que ver con el producto final a nivel de la portada. O sea, yo trabajé directamente con mi editora en la portada, en la corrección y todo eso. Pero ya lo que es la parte de cuándo sale, es un misterio, pero sigue siendo muy positivo, porque también ellos saben en qué momento se deben lanzar, cuándo es mejor, y en qué mercados primero, en qué mercados después. O sea, que bien, esperando que eso sea positivo para las historias, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuántos libros tú tienes en total publicados, en digital y en físico? Mira, yo comencé publicando cuentos, pero en el último año decidí unir todos mis cuentos en un solo libro que los contiene todos, que es Misterios de la Zona Colonial, que tiene cinco cuentos. Está Sueños Recurrentes, está Sueños Recurrentes, La Dama Colonial, está La Niña, El Soplo y Vecinas. Esos cinco cuentos están contenidos en el libro de Misterios de la Zona Colonial. Este no es romántico y sigue siendo autopublicado. ¿Este? Sí, es este. ¿Oseo sí? Pero estos son cuentos de terror, tienen en común que están ambientados en alguna casa que queda en la zona colonial, por tener un elemento en común. Pero en realidad son cuentos de horror. No es histórico, es decir, no es un libro de historia. Es contemporáneo. Sí, pero sí tiene la característica de que son historias inspiradas en eventos que le ocurrieron a alguien o que alguien en un momento determinado contó. ¿Y dónde podemos conseguir eso? Está en las plataformas digitales. Este específicamente está solamente en Amazon. Entonces, esto, todos están juntos. Yo tengo otro relato que se llama La Rusalka, que es Realismo Mágico. Y este es un relato que trabaja o habla acerca de la violencia de género, de la superación de la violencia de género. Trabajado desde el punto de vista de la parte de, digamos, cómo un elemento mágico puede, en tu subconsciente, llevarte a entender que estás dentro de un círculo de violencia y cómo puedes salir de él. Entonces, esta es La Rusalka. ¿La Rusalka? Sí, se llama La Rusalka. Luego tengo también algunas antologías. Por ejemplo, esta es Ritmo que late. Ritmo que late es una antología que publicó la gente de Dominican Writers con, digamos, que poemas o pequeños relatos, básicamente es como una antología poética de distintos escritores y escritoras que se unieron en lo que fue el Napa-Rhyme del mes de noviembre del año 2018. Entonces, esto fue publicado en esta antología. Y el año antepasado, yo participé en una convocatoria que hizo Casa de Francia para crear relatos acerca de mujeres inspiradoras. Y yo escribí un relato que quedó seleccionado para la antología en este concurso que fue acerca de mi abuela. Mi abuela, Elena Galarza, fue una heroína del 14 de junio y yo escribí acerca de ella en un relato que se llama La Heroína de Fuego. Entonces, esas son algunas de las publicaciones. Un Amor del Pasado ya sí va a estar en todas las plataformas digitales en el mes de marzo, el día 12. Y luego entonces viene, si me quisieras, en junio. Yo durante este año, toda mi producción va a ser con la editorial porque ya tengo esos contratos firmados. Pero con la misma editorial, yo también he trabajado varios relatos que están en antologías que la editorial publica de regalo para los lectores y las lectoras. Y hay una antología de Navidad. Ahí está un relato que publiqué que se llama El Verobelo en Navidad, que es una historia paralela de Un Amor del Pasado. Y luego está en esta que salió reciente para el 14 de febrero, una antología romántica para el mes de febrero, para San Valentín. Y ahí hay un relato que se llama Un Atardecer bajo el reloj del sol. Y es un relato corto, también con personajes del primer libro. Y en abril viene también una antología sorpresa para el día del libro, que también tiene un relato mío en ese mes, todos con la editorial. Bueno, me puedo fijar que tú eres una escritora que se basa mucho en el romance. ¿Cuáles son las escritoras o escritores que te han inspirado? Ay, Dios mío. Bueno, para romance yo leí desde muy jovencita Jane Austen. Y hay algunas historias específicas que tal vez no son tan conocidas, pero que a mí me gustaron mucho y que en un futuro yo quisiera escribir algo así, como La Dama de Blanco de Wilkie Collins. Y bueno, Las Hermanas Bronte con Cumbres Borrascosas y Jane Eyre. Y bueno, esos son como que digamos para la parte romántica donde estoy como más inspirada. Sí. Sí, pero yo leía mucho a Agatha Christie para la parte de terror y a Gabriel García Márquez para la parte de cuentos. Isabel Allende también es una de mis escritoras favoritas. Y bueno, yo leo de todo. De todo, de todo, de verdad. Porque de Dan Brown, Stig Larsen, de todo leo. De todo. Pero creo que para lo que es romance, Jane Austen es mi inspiración y mi, como que, mi meta. Si le pudieras recomendar a un lector uno de tus libros para que se inicie con tu literatura por ser. Para iniciar, bueno, mis cuentos son cuentos muy básicos. O sea, son cuentos cortos y yo buscando una forma también de que mi hijo lea, que tiene 12 años y es un esfuerzo con la juventud y los adolescentes de ahora lograr que lean porque hay muchas distracciones. Yo creo que en mi época yo leía muchísimo, muchísimo, muchísimo porque no habían tantas distracciones. Tú cogías un libro para leer o cogías otro libro para leer. Pero ahora hay tantas cosas alrededor de los niños y de las niñas que es muy difícil que, a menos que sea porque ya lo tiene dentro, que le guste sentarse solamente a leer. Entonces, los cuentos son cuentos muy fáciles de leer si te gusta el terror, ¿verdad? Si te gustan las historias de suspenso. Y evidentemente para romance, yo creo que un amor del pasado es una historia muy bonita. No porque la haya escrito yo, pero creo que es una historia bonita porque no es la historia de amor tradicional en la que chicos o chicas se conocen, se enamoran, se casan y son felices para siempre. Es una historia de segundas oportunidades, de reencuentros, de reconocerte primero a ti, y amarte primero a ti antes de amar a otra persona. Y creo que, en sentido general, un amor del pasado tiene muchos mensajes. Yo siempre digo que esa historia, tú no la vas a leer si no estás lista para escuchar el mensaje que tenga para ti. Y hay personas que han comprado el libro y después me dicen, es que yo no lo encuentro, es que se me perdió, es que alguien se lo llevó de mi casa. Yo le digo, mira, tranquilo, no es el momento todavía. No es el momento, así como hay otras personas que les ha caído el libro en la mano sin estarlo esperando y se lo han leído porque era el momento de que lo hicieran. Entonces, creo que dependiendo de lo que a la gente le gusta leer. Y si no te gusta ni el romance de misterio, pues no lea ninguno de los dos porque definitivamente yo o soy muy romántica o soy bien misteriosa. No tengo como punto medio. Pero sí, creo que los cuentos, los cuentos, yo en lo que sí no me considero y todavía lo hago con muchísimo miedo, es en escribir poesía. Yo escribo poesía desde que tengo memoria, fue lo primero que comencé a escribir. Y todos los premios que yo me he ganado prácticamente en mi vida, o sea, yo antes participaba en muchísimos concursos, de niña, adolescente, antes había muchos concursos disponibles, ya no es así. Pero en el pasado sí. Y yo todo lo que me gané fue escribiendo poesía. Sin embargo, yo soy bien insegura con mi poesía. Y la escribo con un seudónimo casi siempre. Y utilizo una aplicación que se llama Mira Aquí. ¿Cómo la conocías? Sí, se llama Mira Aquí. Es muy útil porque me hace escribir todos los días. Sí. Que me da mucha disciplina con escribir todos los días. Y por ahí yo publico muchísima poesía. Pero eso eventualmente quizá algún día me atreva. No, pero ojalá que sí, porque si tú ganaste muchos premios cuando estabas joven, es porque evidentemente eres buena. Y como estábamos hablando ahorita, o sea, tú tienes más experiencia ahora, o sea, que probablemente. Sí. Yo creo que la poesía tiene muchas reglas. Tú comenzaste como escritora independiente. Eso es un paso muy importante. Porque tú tienes como que motivarte a publicar los libros. ¿Qué recomendaciones les das a las personas que están viendo este video para que den ese paso y no se rindan? Bueno, yo creo que lo más importante es la constancia. Cuando tú tienes una meta clara, tú puedes establecer planes de acción para llegar a tu meta. Y cuando un plan de acción no te funciona, puedes cambiar a otro plan de acción. Pero no cambies la meta, porque la constancia es lo que te va a dar a ti la fuerza para llegar a tu objetivo. El hacerse un autor independiente, o sea, es un proceso de construcción propia donde nadie viene a darte nada. Tú eres quien tienes que salirlo a buscar. Y a pesar de que hay por ahí muchísimos cursos que hasta te cobran o te dicen cómo escribir tu libro, cómo hacer esto. Lo que es más importante es que usted sepa qué es lo que quiere hacer y que trabaje para eso. Lo que yo hago normalmente es que trabajo con escaletas. O sea, yo preparo la novela o lo que sea que voy a escribir y voy escribiendo como si fueran resúmenes pequeños de los capítulos, como para ir construyendo mi historia. Con Un amor del pasado yo tenía la situación de que es una novela que está escrita con dos técnicas distintas. En la primera parte yo trabajé con una técnica que se llama analepsis o que se conoce como flashbacks. Y en esa técnica tú tienes que tener mucho cuidado de que en las idas y venidas en el tiempo no te equivoques con lo que son las coincidencias de si la persona se conocía con la otra en ese momento o no. Y en el segundo libro yo trabajé con otra técnica que se llama raconto, donde ya el capítulo completo está en otra época. Y entonces tú regresas al capítulo nuevo con la época presente. Entonces son dos técnicas diferentes, pero si tú tienes la conciencia cuando vas a comenzar a escribir de qué técnica vas a utilizar, vas a poder crear mucho más fácil y mucho más rápido. Hacer tu planificación narrativa, no pensar que si tú te vas a sentar a escribir tu historia las cosas van a fluir y a ti se te van a ir ocurriendo las ideas, porque posiblemente no termines nunca tu libro. Y eso es bien importante, que en los libros se tiene que poner una meta, cuándo lo voy a comenzar y cuándo lo voy a terminar y tener una constancia en la escritura. O sea, propónganse una meta de días específicos y de horas específicas en las que usted va a trabajar escribiendo o por lo menos pensando en qué va a venir en este capítulo o qué voy a hacer en el otro. Con el tema de los personajes, para que sean creíbles, a mí me funciona mucho inspirar mi personaje en alguien a quien yo conozco. Y así me es más fácil relatar sus reacciones o sus emociones cuando voy a escribir, porque pienso en cómo reaccionaría o pensaría o hablaría o respondería esa persona. Eso es una técnica que se utiliza mucho. Y creo que la parte que viene después de haber terminado tu historia y que algunas personas la pasan por alto, creo que eso va a ser la diferencia luego si una editorial elige tu trabajo o no. Y es la revisión y corrección. Hay gente que dice, ay, yo tengo muy buena ortografía, ya yo los revisé, ya yo los corregí, va para la calle. Y entonces tú te encuentras con un libro que tiene faltas ortográficas, faltas gramaticales, tiene los puntos incorrectos, o sea, la puntuación incorrecta. Y es difícil para el lector o para la lectora alcanzar, claro, alcanzar, puede ser una muy buena historia, pero tú te puedes quedar porque las comas no están a donde van. Y muy, muy importante, porque he leído muchos libros últimamente y me he encontrado con situaciones donde cambian la persona, cambian el narrador. Decidan desde el principio si usted va a redactar en primera persona, en tercera persona, elijas un narrador y elíjalo bien para que luego no tenga que volver atrás, porque tendría que volver atrás completito. Hay un error que se comete mucho y es que cuando tú vas a hablar en primera persona o vas a narrar en primera persona, yo no puedo adivinar lo que Carolina está pensando o sintiendo. Entonces, yo no puedo decir, entonces él se sintió mal cuando me respondió, yo no sé, porque yo no estoy adentro de la otra persona. Entonces, para tú poder expresar en la literatura lo que siente el otro o el otro lo dice o hay un tercero o un presente que sabe cómo se siente todo el mundo y ese es el que te cuenta la historia. Entonces, hay tener mucho cuidado con eso, con los tiempos verbales, que si comenzaste a hablar en presente o en pasado, o sea, hay muchísimos detallitos, pero que si tú tienes un buen corrector, que no seas tú mismo, que te revise, que te lea. Y no es que yo sé que a ti te gusta mucho leer y que yo te lo doy a ti, que tú eres mi amiga y que tú me vas a decir que está chulísimo. No. Es alguien que sepa. Es alguien que sepa, que trabaje como corrector, que se gane el dinero todos los días leyendo libro y corrigiendo libro. Porque si no, no, ¿qué garantía usted tiene? Se lo pueden dejar pasar a los ejércitos, o sea. Y eso puede significar el que alguien siga leyendo tu trabajo o no. Y en República Dominicana hay pocos lectores, pero los que hay y que leen a autores dominicanos son muy críticos con los autores dominicanos. A uno extranjero posiblemente no le van a mirar si tiene coherencia o no, si está bien o mal, no lo van a hacer. Pero a un dominicano hasta la quinta pata del error se la van a buscar y se la van a encontrar. Entonces, sí es necesario tener muchísimo cuidado con lo que es el proceso de corrección. Mucho, mucho cuidado. Sí, me imagino que es un poco difícil. No, muy difícil. Sí, porque no siempre están los, o sea, tú no siempre tienes el ingreso para contratar a un corrector. Y la impresión también, o sea, la impresión del libro, el tiempo que tú le dedicas. Tu portada. Tu portada. Y diseñarla. O sea, ¿es un presupuesto o qué? Es que aunque no se ve así, el tema de ser un autor independiente es como ser un emprendedor. Sí. Tú cuando encuentras un editorial, pues encontraste como un inversionista ángel que va a invertir en tu trabajo o en tu producto. Pero cuando tú eres escritor, eres un emprendedor, si eres autor independiente, porque tú eres que tienes que buscar los fondos para poder imprimir tu libro, para poderlo corregir, para poder diseñarlo, para poder diagramarlo, para poder darle publicidad. Es muy complicado, pero tú eres un nuevo ejemplo de que los autores independientes pueden lograr tener una firma tan importante como Peggy Grandin. O sea, de verdad, cuando yo leí eso, me sentí emocionada, porque es un editorial bastante conocida en todo el mundo. Y de verdad, te deseo lo mejor. Gracias. Ojalá que tu libro se venda muchísimo y que también pueda tener la acogida aquí en República Dominicana. Si tienes algo más que agregar. Bueno, yo diría que nuestro país necesita muchos, muchos más lectores y lectoras. Creo que el hecho de que no haya librerías suficientes, que no haya bibliotecas suficientes, que no haya tal vez negocios que hagan un lucro de la literatura, es precisamente porque no hay clientes. Y los negocios de los clientes es que se nutren. El problema no es si los escritores estamos escribiendo más o menos, o si hay más o menor calidad, o si estamos escribiendo contemporáneos. O si son caros o no son caros. No. Yo creo que con lo que esto tiene que ver es con que no hay un incentivo para que esto sea un negocio. El hecho de que haya alguien, sea un editorial, que esté dispuesta a invertir para sacar tu libro al mercado es porque entiende que va a obtener un crédito de eso. Y que va a obtener un beneficio y que va a poder seguir reinvirtiendo para alcanzar sus objetivos económicos como empresas que son. El hecho de que aquí en República Dominicana no haya editoriales es porque no se ve como que va a haber un beneficio. Entonces lo que tenemos es que de alguna manera, como están haciendo tú dentro de tu canal, los otros booktubers, los otros booktubers, bloggers, que están reuniendo personas jóvenes para que se interesen por la literatura. Porque definitivamente para que los libros nuestros como escritores se puedan vender, nuestro mercado no es alcanzar los lectores y lectoras de República Dominicana porque es un mercado pequeñito. Muy pequeño, claro. Y si todavía hubiesen muchos más lectores, pues mejor, porque eso lo que significa es que vamos a tener más clientes. Y definitivamente nada, que sigan incentivando. Yo creo que los jóvenes están más que dicho que son los que guían los destinos y los caminos de los países. Y si nosotros podemos leer más e incentivar a que los jóvenes lean más, vamos a tener una sociedad mucho mejor y vamos a tener un país mucho mejor. Pues muchísimas gracias, Ale. Gracias a ti. Espero que tengas muchos éxitos, como te dije. Y bueno, que se te abra más puertas con esta nueva firma. Así que muchísimas gracias, chicos, por ver este video. Si les gustó, pueden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.